¡Suscríbete! 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 ¡Estás dominando! ¡Asesinato triple! ¡Eres casi! ¡Machado de un enemigo! ¡Asesinato triple! ¡Machado de un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Machaste a un enemigo! ¡La torreta inferior está bajo ataque! ¡Mataron a un enemigo! ¡Se acabó! ¡El equipo mató al dragón ancestral! ¡La torreta inferior está bajo ataque! ¡El equipo enemigo mató al dragón! ¡Machado de un enemigo! ¡Inhalado, no! ¡Cuidado! ¡Machado de un enemigo! ¡Machado de un enemigo! ¡Machado de un enemigo! ¡Un equipo mató al dragón ancestral! Matarse a un enemigo. Un enemigo es casi un dios. Cinco dios está bajo ataque. Matarse a un enemigo se acabó. Tu equipo perdió una torreta.